Y a Tolinga, Zacatecas Que lo maneja el señor Luis Castañeda Vi a Tolinga, Zacatecas Estoy contigo otra vez Mi ranchito, los adobes No pienses que te olvidé Salí en busca de fortuna Gracias a Dios la encontré Hoy radico en California Mi negocio es un taller A mi gente le agradezco Hoy tengo lo que soñé Paseando me doy mis lujos Hasta un comer me compré Y vámonos a la barca en Jalisco, compa Rafa Y fierro pa' Tolinga, compa Luis Nunca faltan las envidias Malos amigos también Piensan que soy traficante Porque ven que vivo bien Estoy recibiendo el fruto Que hace tiempo yo sembré Yo no soy ni traficante Nunca lo necesité Teniendo un trabajo honrado La pobreza superé A mis padres les doy gracias Yo nunca les fallaré Yo nunca les fallaré Ya con esta me despido Ya me quiero retirar Un saludo y un abrazo A donde quiera que estén A mi esposa y a mis hijos No me dejen de apoyar Nunca lo necesité Ya con esta mepan Yo nunca les fallaré Usted me canto Yo nunca les doy gracias Yo nunca busco